¡Te dije que no estoy en el menú! ¡Prepárense, zombies! ¡Es hora de morir! ¡Veamos! ¡Un montón de zombies contra Dempsey! ¡Sí, es justo! ¡Soy Tank Dempsey, su peor pesadilla! ¡Esto hará que disfrutemos mucho más! ¡Ey, soy Dempsey y tú eres... ¡Historia! ¡Te dije que no estoy en el menú! ¡Esto hará que disfrutemos mucho más! ¡Prepárense, zombies! ¡Es hora de morir! ¡Ey, soy Dempsey y tú eres... ¡Historia! ¡Masacrando zombies desde 1945! ¡Hurra! ¡Muy bien, Dempsey! ¡Una vez más por los viejos tiempos y... ¡Hurra! ¡Reaprovisionado y listo para la acción! ¡Luchamos por un motivo! ¡Por eso vamos a ganar! ¡Luchemos codo a codo y espalda con espalda! ¡Aunque sea por última vez! ¡Todos los días la misma mierda! ¡No, espera! ¡Sigue siendo hoy, ¿verdad? ¡Vamos a acribillarlos! ¡Todos los días la misma mierda! ¡No, espera! ¡Sigue siendo hoy, ¿verdad? ¡Luchamos por un motivo! ¡Por eso vamos a ganar! ¡Informe de campo! ¡Confirmo llegada al lugar indicado en nuestra información! ¡Reaprovisionado y listo para la acción! ¿Qué? ¡Estaba tomando una siesta! ¡Siente la furia de la madre Rusia! ¡Ya era hora! ¡Casi estaba sobrio! ¡Los tiradores pueden usar pañales! ¡Pero las chicas son nuestras! ¡Que siga la carnicería! ¡Nos mantendremos unidos, ahora más que nunca! ¡Debemos unirnos contra el enemigo común! ¡Debo encontrar la forma de sobrevivir a esta pesadilla! ¡Estoy más ansioso por luchar que antes! ¡Una vez más me encuentro en costas extrañas! ¡Estoy más ansioso por luchar que antes! ¿Ya estuvimos aquí o es un lugar que aún nos falta visitar? ¡Faldita confusión! ¡Debo recordar mi misión! ¿Por qué estoy aquí? ¡Debemos unirnos contra el enemigo común! ¡Debo encontrar la forma de sobrevivir a esta pesadilla! ¡Maldita confusión! ¡Debo recordar mi misión! ¿Por qué estoy aquí? ¡Ya no seré el doctor bueno! ¡Por favor, los autógrafos valen cinco marcos alemanes! ¡Siente el poder del doctor Richthofen! ¡Ya no seré el doctor bueno! ¡Tienes que hacer que los demás te obedezcan! ¡Eso es trabajar en equipo! ¡Eh! ¡Hazlo! ¡Ya no seré el doctor bueno! ¡Por favor, los autógrafos valen cinco marcos alemanes! ¡Concéntrate, Eduard! ¡Tú puedes con esto! ¡Tú puedes con esto! ¡He viajado! ¡He visto muchas cosas! ¡Muchos futuros y muchas historias! ¡Concéntrate, Eduard! ¡Concéntrate, Eduard! ¡Tú puedes con esto! ¡Tú puedes con esto! ¡Debo ser fuerte! ¡Concéntrate, Eduard! ¡Concéntrate, Eduard! ¡Un brindis! ¡Un brindis! ¡Un brindis por el éxito! ¡He viajado! ¡He visto muchas cosas! ¡Muchos futuros y muchas historias! ¡Debo ser fuerte! ¡Concéntrate! ¡Concéntrate! ¡Se acabó la meditación! ¡Debo traer luz a este lugar oscuro! ¡Por el emperador! ¡Se acabó la meditación! ¡Cabaremos muchas tumbas! ¡Va a dar arañazo en mi piel! ¡Será vengado por mil! ¡Hasta aquí llegaste! ¡Va a dar arañazo en mi piel! ¡Cabaremos muchas tumbas! ¡La batalla final comenzó! ¡Me colma el espíritu del guerrero! ¡Una alianza! ¡Aunque sea frágil! ¡Nos conviene a todos! ¡Los espíritus de mis ancestros me acompañan! ¡Este lugar alberga un gran mal! ¡Los espíritus de mis ancestros me acompañan! ¡Este lugar alberga un gran mal! ¡Regreso al campo de batalla una vez más! ¡Me colma el espíritu del guerrero! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.